El sistema que les voy a presentar hoy será la de la maquina artística, la maquina artística tiene una cuchilla de 90 cm, con sistema de artística automático, capacidad de corte de 6 puntos, y la maquina artística tiene una monopásica de 110 volts y es ideal para materiales pesados. La maquina artística está accionada verticalmente, el uso de esta maquina es recomendada para colchones con espesos de 4 jugadas. La maquina artística es un sistema de corte automático con lo visto de una cabezal de corte de 6 ó 8, de 6 ó 8 ó 9 cm. Para toda la construcción universal es un nuevo proyecto capaz de acelerar los ciclos de trabajo, aplicado una combinación de características técnicas y materiales innovadores para un mayor confort, un mayor productividad.